El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer a colaboradores de apoyo a la presidencia, entre los que destaca Alejandro Esquer Verdugo como secretario particular, Alfonso Romo, jefe de oficina de la presidencia y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de asesores del Ejecutivo. Rusia rechaza las acusaciones de la empresa Microsoft, que lo vincula con los sitios web falsos creados supuestamente por un grupo de piratas informáticos, para inferir en las elecciones legislativas de noviembre próximo en Estados Unidos. El presidente Enrique Peña Nieto entregó en Palacio Nacional la Medalla Bellas Artes al bailarín tapatío Isaac Hernández, a quien felicitó por su talento y dedicación, que lo han llevado a la cima de su carrera como bailarín en los escenarios internacionales. Con una bolsa total de 54 millones de pesos y la emisión de un billete conmemorativo, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública realizó el sorteo mayor 3.681 para celebrar 50 años de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Un grupo de investigadores europeos trabaja con simuladores de polvo lunar para la elaboración de ladrillos que podrían emplearse en la construcción de hábitats en la luna. Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México 2018 de la Fórmula 1, se mostró agradecido por la respuesta de la afición, luego que se dio a conocer que se agotaron los boletos de la grada 1 a 2-9 de la zona verde, naranja y amarilla, respectivamente. El cantante mexicano Juan Gabriel solo dejó un testamento. No existe otro que pretenda darse a conocer el 28 de agosto, cuando se conmemorará el segundo aniversario de su muerte, aseguró el albacea Guillermo Pouz.